Hola mis amigos suscriptores, ¿cómo están? Recuerden que Winter ABC está para servirles, no olviden suscribirse para mantenerse informado de devolución del IVA, de ingresos solidarios, de renta básica, bueno, todas esas ayudas que son importantes el día de hoy. Les quiero contar que una de tantas suscriptoras, el día de ayer, ella recibe devolución del IVA, le aparecía en cero su David Plata, eso fue el día de ayer, en la noche, pero el día antier, ayer y antier ella me enviaba pruebas que le aparecía en cero, pero ya gracias a Dios, hoy me dijo que, pues buenos días, ya me consignaron lo del IVA y me mandó el pantallazo, esto fue esta mañana, bueno, gracias a Dios, hace poquitico me lo acabó de enviar el pantallazo, así que por favor, ya están apareciendo los pagos, los de la devolución del IVA de familias, para que por favor revisen sus cuentas, que recuerden que eso lo están haciendo de forma escalonada, entonces probablemente le aparezca hoy o en el transcurso del día, pero ya están apareciendo, mire, ahí está la prueba, me la acabo de enviar el día de hoy, hace tres minuticos, me lo acabo de enviar hace poquitico, entonces para que por favor, cuando ustedes le llegue su dinero, que ustedes ya lo saben, y le vayan a dar en sacar plata, por favor, tengan muy en cuenta que el código se vence en una hora, entonces les recomiendo que estén cerca al punto, porque de donde van a retirar, porque si es en un efectivo, un punto red, punto service, no sé, donde vayan a retirar, o al cajero, no haya una cola y después pierdan el código y tienen que volver a despedir otro, y bueno, tendrán más complicaciones, entonces, por favor, recuerden eso, importantísimo, un punto clave es estar cerca donde van a retirar el dinero, o sea, estar cerca y verificar que no falte mucho para llegar al cajero o al punto donde ustedes cobran, eso es muy importante para que no presenten inconvenientes a la hora de retirar su devolución del IVA, ya gracias a Dios, pues, eso es una ayuda que puede servirles para este puente, para este fin de semana, para que hagan y compren sus cositas, lo que necesiten, entonces, Dios los bendiga a todos, recuerden que Wintor ABC, en forma de fuentes oficiales, que ya está apareciendo en esta ocasión, en su aplicación, están apareciendo los dineros de la devolución del IVA, ese es el tercero, ¿no? Los que tenían acumulados, debes aparecerle dos, si tenían dos acumulados ya, o sea, si la vez pasada no pudieron cobrar, esta vez lo podrán hacer, ahora, importante que si es por giro, por efectivo, bueno, si es directamente por giro, si no es por David Plata, deben tener en cuenta los enlaces municipales que les estarán avisando en qué día inician los pagos de la devolución del IVA, eso es muy importante, pico y cédula, tener mucha precaución a dos metros de distancia, por favor, cuídense mucho del coronavirus, por favor, entonces, recuerden que Wintor ABC está para servirles, ya gracias a Dios, ahí está el paguito.